El gabinete de salud por instrucciones del presidente Luis Abinader para tomar la siguiente decisión que queremos informar a todo el pueblo dominicano. Dada la situación mundial, el comportamiento del COVID-19 y nosotros atentos a lo que es la salud y la prevención para de una vez y por todas protegernos 100% contra el COVID-19, pues se ha decidido el poder ofrecerle a todo el pueblo dominicano una tercera dosis de refuerzo de vacuna contra el COVID-19. Esa tercera dosis será aplicada mínimo al mes después de haberse aplicado esa persona la segunda dosis y deberá ser una vacuna distinta a la que ya se ha recibido. Eso es una noticia realmente que nos llena de más esperanza, de más alegría, pero sobre todo de más cobertura, de más protección. Cuando estamos escuchando que en otros países pues ya ha llegado una serie de variantes y de COVID-19 distintas en este caso, lo que son diferentes cepas. Por eso nosotros estamos previendo...